Si quieres que falle, no lo vas a ver Dando con mi flota, que viva mi vida loca Somos de la calle, compa no batalle Si quieres que falle, no lo vas a ver Dando con mi flota, que viva mi vida loca Patrullo en la cuadra, arriba de la troca Fumándome un gallo, trucha con la chota Pendiente a la muerte, la envidia se nota Pero yo, bendito, ninguna me toca 24-7, yo ando con la tropa Ey, puro loco que le topa Yo, esa shorty traigo loca Le gusta el estilo del flaco y la mota Y ahora me toca tirar veneno Siempre del fino, pa' siempre del bueno Tire la mala, que yo no me freno Y a ti te va mal, mejor date sereno Perro chaprucero, empezamos de cero Ya vamos primero, haciéndote reguero Bendita mi madre, bendito mi guero Lo sabe, en mi calle, en la raya me muero Mucha gente me quiere abajo, me quiere dañar Aunque vamos pa' arriba, ya no me puedes ganar Yo nunca vi pa' abajo, nunca deje de soñar Yo nunca vi pa' abajo, nunca deje de soñar Si quieres que falle, no lo vas a ver Ando con mi flota, que viva mi vida loca Somos de la calle, compa' no batalle Si quieres que falle, no lo vas a oír Dando con mi flota, que viva mi vida loca Hey, uno, dos, tres, coronando la liga Matamos la calle, ahora vamos pa' la cima Mi estilo te domina Que suene machín, que truene la bocina y que no pare Quiere que no lo acapare Vamos en convoy como los militares No party, puede conmigo, everybody Humando la mar y vámonos pa' la party Ok, soy material, verídico Tú le metes súper, típico Yo siempre sueno épico No haga que me ponga bélico y te mate Ya le dimos, jaque mate Fumándome un bate, yo quiero ese quilate Mate, ya le dimos, jaque mate Fumándome un bate, yo quiero ese quilate Mucha gente me quiere abajo, me quiere dañar Aunque vamos pa' arriba, ya no me puede ganar Yo nunca vi pa' abajo, nunca dejé de soñar Yo nunca vi pa' abajo, nunca dejé de soñar Somos de la calle Si quieres que falle, no lo vas a ver Tanto con mi flota, que viva mi vida loca Tanto con mi flota, que viva mi vida loca Es otra más, directamente Ey, ya sabes dónde Loco, yo La casa alzada Ey, cirujano en los controles Tanto con mi flota, que viva mi día Tú no eres cute Todo Gracias por ver el video